Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a su espacio El Senado a la Vista, un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República y sus senadores. Les saluda Welkis Ramírez. Bienvenidos. Concluyen proceso de inscripción para aspirantes a Junta Central Electoral. Comisión de Hacienda favorece varios contratos de préstamos. ¿Qué son nuestras visitas guiadas? Designan una calle con el nombre de Washington de Peña. Senado desfavorece varias iniciativas de ley. ¡Gracias por ver el video! Con el procedimiento para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, así como otros temas de igual importancia, trabajan arduamente las diferentes comisiones. Con la inscripción de más de 270 candidaturas, la Comisión Especial designada para evaluar los aspirantes a la Junta Central Electoral, otorgó una prórroga para dichas inscripciones hasta el pasado martes 22 a las 5 de la tarde. Esto debido a un fallo detectado en el host de la página web, así lo expresó el senador por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, presidente de esta comisión. A partir de ahora, nosotros hacemos una preselección de esas documentaciones para asegurarnos de que los que vayan a ser entrevistados, porque cumplan con todos los requisitos establecidos en la Comisión de la Ley. Ese listado será dado a conocer públicamente a la ciudadanía para que cualquier ciudadano o ciudadano que tenga algún tipo de opción contra algún miembro de esos que aspiran a una personalidad que aspiran, pues que lo demuestre y si es subjetiva y se demuestra, pues ahí mismo queda incluido del proceso de evaluación. Ya a partir de la próxima semana, indicaremos con el plan, o sea, con el programa de evaluación mediante entrevistas. Eso lo teníamos pautado para el lunes, pero a raíz de la situación que se nos presentó ayer, es muy probable que esos trabajos se inician a partir de martes. También informó que las entrevistas a postulantes se iniciarían el próximo martes 29 del presente mes y se desarrollarán en tres rondas por semana. De igual modo, dejó saber que la metodología contemplará un espacio de cinco minutos para las exposiciones y otro espacio con el mismo tiempo para preguntas y respuestas. Tal como se informara, el plazo definitivo quedó cerrado el pasado martes a las cinco de la tarde con un total de 393 solicitudes, las cuales comenzaron a ser depuradas desde el pasado miércoles. Mientras que la Comisión Permanente de Hacienda, su presidenta Farideh Raful, dio a conocer la votación favorable a varios contratos de préstamos que se desglosan a continuación. Contrato de préstamos por 500 millones de dólares convenido entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Convenio de crédito por 20 billones de euros que será suscrito entre República Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD. Raful explicó que el primer contrato de préstamos será utilizado en el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en la República Dominicana y del Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal. También, la senadora Raful anunció que los senadores continuarán el estudio, análisis y discusión del proyecto de ley que amplía el período de exenciones fiscales contemplado en la Ley 2801 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo donde fueron sometidas varias sugerencias de modificaciones a dicha iniciativa. Estas sugerencias y modificaciones fueron presentadas por los senadores Dionís Sánchez de Pedernales, Antonio Marte de Santiago Rodríguez y David Sosa de Dajabón. La misma fue enviada a estudio con un plazo fijo de 15 días por el Pleno Senatorial. Hoy hemos tenido una reunión bastante intensa aquí en la Comisión de Hacienda donde abordamos la modificación a la Ley 2801 propuesta por dos de los miembros de esta comisión, el senador Dionís Sánchez y Antonio Marte. Es un proyecto de ley que como ustedes saben establece exenciones impositivas para la zona de desarrollo fronterizo para seguir implementando la zona de desarrollo fronterizo y motivar a las empresas a que se instalen y produzcan en esa zona empleos que se requiere para poder hablar del desarrollo de esas provincias. Esta Ley 2801 se extingue en los próximos meses, ahora en el 2020, por eso ameritaba la modificación y estamos discutiendo algunas cosas, algunos elementos que queremos introducir para fortalecer esa inversión que queremos que se dé a partir de la aprobación de la misma. La propuesta inicial era de 50 años y aquí se aprobó en el día de hoy 30 años para la extensión del plazo. Se plantean también algunas otras modificaciones al Consejo que rige actualmente la Ley 2801, el Consejo de Desarrollo Fronterizo, lo hemos modificado anteriormente, era ley vigente. Se plantea la presencia de congresistas, dentro de ese Consejo hemos eliminado la presencia de los mismos por entender y acatar fallos y jurisprudencia ya establecida donde la labor del legislador no debe entrar en conflicto con la labor administrativa que es competencia y facultad constitucional del Poder Ejecutivo, o sea que se ha modificado la conformación de ese Consejo. Entre las modificaciones sugeridas para motivar a los empresarios a invertir en esta zona está la extensión del periodo de exención fiscal. También se modificó la Ley de Consejo de Desarrollo Fronterizo. También en esta semana realizaron intensas jornadas de trabajo para dotar al país de nuevas leyes necesarias para la sostenibilidad con miras a beneficiar a la ciudadanía. De ahí que también se reunieran las comisiones de asuntos agropecuarios, educación, obras públicas, salud y seguridad social. Continuamos con más. El contacto del Senado con la comunidad se hace a través de visitas guiadas. Veamos de qué se trata. Por el silencio impuesto, es más triste y lamentable que un hombre encadenado en la masforra. Y como contraste, un hombre con mil cadenas en su cuerpo puede sentirse el hombre más libre del mundo. Teniendo como eje central a Duarte, su pensamiento y estilo de vida, se llevan a cabo las actividades del Departamento de Participación Política y Ciudadana que dirige el señor Héctor Winter, quien ahora nos habla de sus funciones. El Senado de la República, por resolución en el año 2005, creó el Departamento de Representación. Todos los congresos modernos crearon ese departamento como una manera de entrar en contacto con la población para esa área de la representación. Resulta que los congresos, los diputados y los senadores, tienen tres funciones básicas que realizar, que es la de representación, hacer las leyes y fiscalización. Nosotros estamos desarrollando esta división con las visitas guiadas y los encuentros con los comunitarios y el sector educativo del país. Nosotros hemos desarrollado grandes tareas vinculadas con el sector educativo, con los centros escolares, privados, privados, públicos. De todos estamos realizando esas tareas que son, además de la visita guiada, nosotros hemos creado una que se llama el Senado a la Calle. Esa unidad de Senado a la Calle posibilita que nosotros y nuestro equipo, coordinado con los centros escolares y los comunitarios, pues vamos con el equipo y desarrollamos una tarea como es la de aisamiento de la bandera, porque trabajamos mucho sobre los símbolos patrios y la constitución. Eso nos da la oportunidad de, con ellos, desarrollar eso, que es una de las tareas que tenemos como departamento de representación, la de desarrollar, llevar a que la población conozca la constitución. En cada una de estas visitas, los estudiantes adquieren conocimientos de las labores que se realizan en el Senado mediante documentales, charlas, recorridos por nuestras instalaciones y la entrega de un ejemplar de la constitución dominicana. Entre con nosotros al día a día del Senado de la República, conozca cómo nacen las leyes que hacen nuestros senadores y sea parte de la productividad, apertura y la transparencia que hoy se exhibe en la Cámara Alta, a través del programa El Senado a la Vista, órgano informativo del Senado de la República, cada domingo, de 5.30 a 6 de la tarde, por el Canal 4, CERTV. La parte más importante de la actividad legislativa se desarrolla en el Hemiciclo del Senado. Es justo lo que veremos ahora en los trabajos de sesión. En la sesión que tuvo lugar en esta semana, el Senado de la República aprobó la designación de una calle del Distrito Nacional con el nombre de Washington de Peña, en reconocimiento a sus aportes políticos y culturales. Además, en esta sesión, se rechazaron varias iniciativas tras haber perdido vigencia. Ya entrando a los que fueron los informes de comisión y de gestión, iniciamos con el senador Héctor Acosta, en su condición de presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que llevó un informe que desfavorece la resolución que ordena que los ministerios de Salud y de Educación dispongan de medidas para evitar la alta contaminación, tras considerar que estas disposiciones ya están dispuestas en la actual Ley de Medio Ambiente. Acto seguido, el senador Bautista Rojas Gómez, por la Comisión de Seguridad Social, defendió que los trabajadores de restaurantes, bares y negocios afines reciban las propinas de manera directa. Lo cual trae como consecuencia que en muchas ocasiones las propinas no pueden ser entregadas de forma directa al trabajador, como alude esta propuesta de ley. En función de esto, la Comisión determinó la improcedencia de esta iniciativa como proyecto de ley, por presentar debilidad para su aplicación y decidió transformarlo en una resolución que exige el cumplimiento de lo legalmente establecido. Mientras que por la Comisión de Educación, el senador Valentín Medrano presentó unos informes que desfavorecen una iniciativa referente a las tarifas de los colegios, a la vez que sugiere modificar la actual Ley de Educación. En este análisis, se determinó que ambas iniciativas tratan temas que se relacionan entre sí y que deben ser contemplados en la Ley 66-97 del 9 de abril del año 1997, Ley General de Educación, puesto que vendrían a regular aspectos nodales del sistema educativo dominicano. Más adelante, Edi Nolasco, de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, informó que esta comisión favorece la iniciativa que solicita ir en auxilio del productor agrícola dominicano, afectado tras el paso de la tormenta Laura. Inmediatamente después, la senadora Farideh Raful expuso varios informes que dan valoración positiva a dos contratos de préstamos que tienen la finalidad de dar respuesta en asistencia social y sanitaria a propósito de la pandemia que nos invade. Para el estudio de este expediente, la Comisión Permanente de Hacienda realizó una reunión en fecha 3 de septiembre del año en curso, con la asistencia del licenciado José Manuel Vicente, ministro de Hacienda, quien manifestó que durante el mes de abril de este año y para hacer frente a la crisis sanitaria y económica causada por la enfermedad provocada por el coronavirus, el gobierno dominicano inició la búsqueda de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales para desarrollar un programa de apoyo presupuestario con miras a responder al impacto sanitario, social y económico de la pandemia. Y en el renglón de las relaciones internacionales, el senador Pedro Catrain leyó varios informes que favorecen la ratificación de los nombramientos diplomáticos a favor de los señores Andrés L. Mateo ante la ONU y José Antonio Blanco Conde ante la UNESCO. En la parte correspondiente a los turnos de ponencias, el senador José Antonio Castillo hizo referencia a la escasez de agua que afecta a la provincia de Ocova, no obstante, a estar cerca de una de las presas más grandes, situación con la cual también se solidarizó el senador Dionis Sánchez. Con la presa de Jigüey suple del apreciado líquido como es el agua a más de 3 millones de habitantes de la gran ciudad de Santo Domingo, pero de igual manera suple de agua para consumo humano y agrícola a las hermanas provincias de San Cristóbal y de Banín. Y paradójicamente, todos los municipios y los distritos de la provincia de San José de Ocova carecen totalmente del apreciado líquido como es el agua. Y consideramos que es injusto que tanto los municipios como los distritos se encuentren careciendo de ese apreciado líquido cuando la provincia de San José de Ocova suple las grandes ciudades que le he mencionado. Nosotros también nos sumamos a que sea incluida en el orden del día de hoy para que con tiempo sea tomada en consideración. No es posible que su provincia provea agua a medio país y que tenga entonces municipios que estén con problemas de agua. Por lo tanto, nosotros nos sumamos a que esa petición sea incluida en el orden del día de hoy para que tenga tiempo quienes están elaborando el presupuesto de incluir lo que él está solicitando. El senador Héctor Acosta presentó una iniciativa de ley que propone declarar el 23 de septiembre de cada año como Día del Pelotero Dominicano. De su lado, el senador Antonio Marte consideró necesaria la extensión de la UAS en su natal Santiago Rodríguez para facilitar que los estudiantes tengan acceso a esta alta casa de estudios. Y ya nosotros tenemos los terrenos de esa extensión. Y le pedimos, señores senadores, que como se va a aprobar el presupuesto, que se le ponga algo a esa extensión de la UAS. Otro tema abordado estuvo a cargo del senador Victoria Yepp, quien lamentó la difícil situación que atraviesan los jóvenes pescadores, víctimas de empresarios. Un tema que también originó ligeros debates fue la denuncia hecha por el senador Iván Lorenzo acerca de equipos agropecuarios que le han sido quitados a las agrupaciones campesinas de Guayajayuco en Elías Piña por parte del IADET, lo cual fue refutado por varios senadores. Le tocó en el día de ayer a la comunidad de Guayajayuco todas las asociaciones que fueron favorecidas con la entrega de maquinarias para la preparación de los terrenos. Estas asociaciones han vivido un pandemonio en estos días, perseguidas por el agrónomo Leonardo Faña, director del IADET, se le están llevando las maquinarias, persiguiendo los bueyes y nosotros no sabemos qué hacer. Una de las personas más honorables y serias que yo he conocido en mi vida es el ingeniero Leonardo Faña. Y yo tuve la misma sensación que usted tuvo cuando él comenzó a requerir equipos y maquinarias en la provincia de Sabaná y lo llamé porque muchas asociaciones se presentaron ante mí con la misma inquietud que usted tiene. Pero él me aclaró que está haciendo un inventario de los equipos que tenía el IADET porque encontró que más del 60 por ciento de esos equipos estaban en manos privadas. La intención del ingeniero Faña es hacer una reprogramación de trabajo y colocar justamente los equipos que estén a nombre del IADET donde tengan que estar para dar fortaleza al trabajo que se ha programado para que nuestro excelentísimo señor presidente cumpla con la promesa de campaña y para hacer un trabajo en favor de la producción dominicana y en favor del IADET. Porque la voluntad de él es fortalecer cada vez más su institución. La voluntad de él es fortaleza al trabajo en la provincia de Sabaná y en la provincia de Sabaná y en la provincia de Sabaná. Finalmente, el presidente Eduardo Estrella agradeció la solidaridad recibida de sus colegas senadores y de la sociedad dominicana en sentido general y el apoyo que él y su familia recibieron al haber sido diagnosticados positivos al COVID-19. De igual modo, dio a conocer el bajo índice de personas positivas en esta Cámara Alta tras haber realizado un operativo de pruebas masivas entre senadores, funcionarios y empleados de la institución. Muchas gracias a todos mis compañeros senadores, a los empleados del Senado, a los miembros de la prensa, a toda la gente que de una manera u otra se preocupó por mi estado de salud, de mi señora, de mi chofer, de mi hija. Quiero agradecer enormemente el Dios Todopoderoso. Yo creo que intervino en nosotros de una manera que puso sus manos, indudablemente, porque tuvimos un proceso rápido, tedioso. No me desconecté total del Congreso, inclusive seguí despachando desde mi casa las responsabilidades de la presidencia del Senado. Bueno, ya estamos aquí con todos ustedes. También abogamos al senador Iván que se recuperó y a dos o tres empleados también de nosotros del Senado que se han venido recuperando. Por suerte también actuamos rápidamente y sometimos a todo el personal a pruebas, que se hicieron más de 600 pruebas. El porcentaje fue bajo de la gente que salió con contaminación, pero pudimos aislarla rápidamente para que no siguiera. Y yo creo que quiero también aquí pedir por la salud de todos. En Conoce tu Constitución veamos el artículo 248 sobre la Cámara de Cuentas. Sección 2 de la Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo del control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operaria y presupuestaria. Estará compuesta de cinco miembros elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados por un periodo de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos. La Cámara de Cuentas Con la conformación de la República Dominicana nacen nuestros derechos ciudadanos, los cuales quedan plasmados en la Constitución redactada y proclamada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, hecho trascendental que cada año conmemora el pueblo dominicano. Igualmente se deriva de aquí la realización de las primeras elecciones en la naciente República el 14 de noviembre de 1844, de las que sale electo el general Pedro Santana, constituyéndose así en el primer presidente republicano. Previo a ello, se reunieron en Asamblea Constituyente los representantes del Consejo Conservador, actual Senado, y del Tribunado, ahora Cámara de Diputados, de las provincias comunes existentes para la época. La composición del Tribunado estaba conformada de la siguiente manera. Las Matas de Farfán, Neiva, Las Caobas, Incha, Bánica, San Rafael, San Francisco, Cotuí, Moca, San José de las Matas, Puerto Plata, Montecristi y Dajabón, los cuales fueron electos por votación indirecta. Y además, este Congreso bicameral era complementado por siete senadores, uno por cada una de las cinco provincias y uno por Puerto Plata y Samaná, que eran distritos marítimos. Y así avanzamos hasta llegar al siglo XIX, época en que el pueblo acudía de forma masiva a las elecciones de sus autoridades, siendo siempre el protagonista en cada proceso electoral. Amigas y amigos, gracias por haber estado con nosotros en su espacio, El Senado a la Vista, un resumen de todo lo que ocurre en el Senado de la República y sus senadores. Estuvo con ustedes, Welkis Ramírez. Hasta la próxima. El Senado a la Vista, El Senado a la Vista,